Este viernes se cerró la Nunciatura Apostólica en Managua por órdenes de Daniel Ortega después de la salida del país del encargado de negocios del Vaticano, Monseñor Marcel Diouf. Y para analizar la crisis política entre la dictadura Ortega Murillo con la Iglesia Católica y el Vaticano, nos comunicamos en México con el doctor Rubén Aguilar, experto en comunicación política, ex jesuita, investigador de las relaciones Iglesia-Estado en México y profesor de la UNAM y la Universidad Iberoamericana. Le preguntamos sobre las repercusiones de esta crisis en el contexto de América Latina y esto fue lo que nos dijo. Rubén, hace un año el régimen de Daniel Ortega expulsó de Nicaragua al nuncio apostólico sin brindar una justificación, ahora suspendido las relaciones diplomáticas con el Vaticano después de las declaraciones que brindó el Papa Francisco a Infobae. ¿Cómo valoras la repercusión de este conflicto entre el régimen de Ortega y la Santa Sede a nivel internacional? Es complicado la situación de Nicaragua para la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una estructura muy compleja con muchos frentes de acción que los tiene que estar cuidando de manera permanente, no solo ambas cosas. Y la persecución sistemática a la Iglesia Católica en los últimos años por parte del régimen, en particular después del 18, pues le golpea la imagen claramente del gobierno del presidente y su esposa, la vicepresidenta Murillo, y que le hace daño en la imagen internacional. Se ve como un gobierno que violenta uno de los derechos fundamentales, sagrado, como es la libertad religiosa. Con frecuencia se asocia la política de Ortega con la de sus principales aliados en América Latina, Cuba y Venezuela, que también han tenido tensiones con la Iglesia y conflictos con el Vaticano, pero nunca han llegado a imponer una suspensión de relaciones diplomáticas. ¿A qué atribuye este radicalismo confrontativo de Ortega? Pues yo pienso que hay tres posibilidades. Una, que son mucho más hombres de Estado los gobernantes en el caso de Venezuela y en el caso de Cuba, y se ve como más pueblerino Ortega y su mujer. Dos, porque pienso que la debilidad estructural del régimen nicaragüense es mucho mayor que en el caso de Venezuela y que en el caso de Cuba, pues simplemente los siete posibles candidatos a la presidencia que estuvieron encarcelados y ahora liberados, cualquiera de ellos hubiera ganado la elección. Entonces la debilidad es brutal y reacciona con una enorme fuerza contra la única posibilidad de una palabra distinta, diferente en el caso de Nicaragua, que sería la Iglesia Católica. Y tres, probablemente por una mala valoración o una todavía mayor actitud autoritaria, arbitraria, que va caracterizando esta dictadura que encabeza Ortega y su mujer. En el siglo XIX, México rompió relaciones con el Vaticano y se mantuvo así hasta 1992. ¿Se puede hacer alguna clase de paralelismo entre esa época mexicana, la Revolución y luego el gobierno del PRI y la dictadura de Ortega? Don, de ninguna manera, porque México no mantuvo relaciones oficiales. Teníamos una nunciatura, pero siempre hubo delegado, el representante del Vaticano en México, que tenía básicamente el mismo estatuto de un nuncio, de un embajador reconocido, pero como no había relaciones oficiales entre la Iglesia mexicana y el Estado mexicano, pues no era una nunciatura la representación, pero siempre hubo una delegación. De hecho, el último delegado, Priglione, antes de que hubiera relaciones oficiales en el gobierno de Salinas, pues tenía una enorme influencia y una enorme presencia en la vida pública mexicana, con un gran reconocimiento de parte del gobierno. Me parece que es un estatuto bien distinto. Ahora, esa persecución del régimen de Ortega contra la Iglesia Católica, a la que hacías referencia, que incluye, bueno, el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel, otro obispo exiliado, varios sacerdotes condenados, y ahora desterrados medios de comunicación de la Iglesia que han sido cerrados, y hasta las procesiones religiosas, hasta los viacrucis, han sido prohibidos. ¿Puede mantenerse esta persecución en impunidad? Pues yo pienso que no debería de mantenerse la impunidad, y que revela, pues, el nivel de persecución religiosa y el carácter brutal de esta dictadura que violenta uno de los derechos fundamentales de la Carta de los Derechos del Hombre de Naciones Unidas, que es la libertad religiosa, que no respeta el régimen nicaragüense. Yo, de todos modos, siento que la fuerza que tiene este régimen, que no la tiene por sí misma, la deriva, me parece, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, que si, no sé, cualquier proceso realmente de una elección que pudiera ser validada como tal, pienso que el gobierno perdería la elección. En ese sentido, se mantiene solo porque puede hacer fraude electoral y que, atrás de esa posibilidad, está que cuenta con el apoyo de las fuerzas armadas. La Iglesia Católica en Nicaragua, o al menos la Conferencia Episcopal, se mantiene en silencio ante esta situación, con mucho temor, algunos dicen con mucha prudencia, ¿cómo puedes analizar el desafío que enfrenta la Iglesia en Nicaragua y en otras partes frente a una dictadura totalitaria? Una característica de la Iglesia nicaragüense que se expresa en la Conferencia Episcopal es que hay división en la Iglesia. Hay un sector que ve con mucha claridad que el papel de la Iglesia debería de, pues, ser crítico, defender de manera pública los derechos humanos, las libertades. Ya hay otro sector de la jerarquía nicaragüense que piensa que hay que llevarla en paz con el régimen y que mejor no meterse a eso con tal de que los dejen, pues, celebrar la misa, relacionar el servicio que tradicionalmente hace la Iglesia, sobre todo esta Iglesia más de tipo cultural, con menos compromiso social. Y en ese sentido, probablemente, la no definición de la Conferencia es no hacer evidente, a su vez, las divisiones al interior de la jerarquía católica de la Iglesia nicaragüense. Y de otro lado, es posible también considerar que esta no intervención pública abierta de denuncia a esta brutal dictadura tenga que ver también cómo mantienen el espacio, cómo conservan su espacio de movimiento, porque saben que cada declaración implicaría más razón y no sé si estas decisiones de la conferencia tienen que ver más con un análisis político de la situación del país y el espacio que se cerraría teniendo una posición mucho más fuerte y que cede a esa crítica a cambio de comprar espacio, de poderse mover en, digamos, en las funciones tipo litúrgico-sacramental. Pero incluso esas funciones litúrgicas, las parroquias están sometidas a espionaje político, las procesiones religiosas están prohibidas. Y ahora hay una confrontación abierta del régimen con el Papa Francisco. Durante varios años, el Papa estaba siendo criticado por su silencio en la crisis de Nicaragua. Y ahora el Papa dijo que el gobierno de Ortega es como una dictadura hitleriana o comunista. La reacción de Ortega ha sido la suspensión de relaciones. ¿Podemos esperar una política de mayor activismo de parte de Francisco y del Vaticano o de prudencia diplomática? A mí me sorprendió la declaración del Papa porque yo pienso que habían tomado la línea de los que manejan la política de la Iglesia en el marco de la Secretaría de Estado, que manejan la política hacia América Latina y, en particular, los que tienen que ver con Nicaragua, que habían tomado esta línea de la prudencia diplomática. A mí me sorprendió las declaraciones del Papa y que tienen una consecuencia objetiva de esta forma rarísima de suspensión de relaciones que en el marco de la diplomacia internacional no existen. Existe ruptura o existe relación. Pero, bueno, esta cosa que ya había aplicado el presidente López Obrador, también de suspensión de nuestras relaciones con España. No sé si Ortega está copiando esta fórmula del presidente López Obrador. Me parece muy complicada la situación misma de la Iglesia, muy difícil en el caso de Nicaragua, porque ahí está la evidencia de la dictadura. Se va cerrando el espacio, a pesar de esta prudencia, se cierra su espacio. Y no sé si es un mal cálculo de la Iglesia y que no tiene mayor resultado o el aguantar, el mantener el silencio, el dejar que las cosas ocurran y que debería tener una acción más decidida, abierta, de parte de la Secretaría de Estado y del propio Papa. Por lo pronto pienso que la decisión, esta declaración que solo fue única y puntual y que no se expresa una nueva política de la Secretaría de Estado y del Papa para relacionarse con Nicaragua y elevar la voz y el tono para hacer patente la brutal represión y persecución religiosa que vive. Por lo pronto yo me atrevería a decir con los elementos que tengo que fue una acción simplemente puntual como advertencia, pero mantendrá la política de prudencia diplomática. ¿Cuál es la línea divisoria entre prudencia y complacencia frente a un régimen que está, no solamente está increpando al Papa y está también persiguiendo a la Iglesia Católica en Nicaragua? Yo te diría que ninguna, pero te diría que mucha. Bueno, es una actitud complaciente de la Iglesia desde luego, no puede esconderse esa realidad, pero uno podría decir a cambio de que si se eleva su nivel de confrontación, habrá sacerdotes asesinados, habrá fieles asesinados, habrá más obispos expulsados, se elevarán los niveles de represión, que me parece que es lo que está pensando la Secretaría de Estado y el Papa. ¿Cuál es el costo con un loco de la dimensión de Ortega y otra loca de remate que es su esposa y que están dispuestos a cualquier cosa si en la relación costo-beneficio tiene sentido hacer esto cuando se ve que por lo pronto el régimen está fuerte con el apoyo de las Fuerzas Armadas desde atrás? Y entonces me parece que ese es el cálculo de todos los días. Tiene sentido, vamos a ganar o nada más nos va a tocar martirizarnos. Y a mí me parece también que la lógica del martirio no tiene mayor caso y que hay que pensar con mucho cuidado cada acción que tomes. Por el otro lado hay una reacción de la comunidad internacional, bueno, gobiernos como España y otros de América Latina que han reaccionado con mucha fuerza ante la radicalización de la dictadura de Ortega, el despojo de nacionalidad, la condena al obispo Álvarez. Y hay una demanda también de justicia en este informe de los expertos de la ONU que dicen hay pruebas de crímenes de lesa humanidad y debe de abrirse el camino de la justicia universal. ¿Puede el Vaticano, la Iglesia, acompañar esta demanda internacional de verdad, de justicia y por el otro lado de condena al régimen de Ortega? Yo pienso que sí y que lo debería de hacer, pero es cierto que hay una diferencia brutal en el costo a pagar. El que un país diga que es un dictador Ortega y que viola los derechos humanos pues no tiene ningún costo para ese país en lo particular. Para la Iglesia en particular sí tiene costo, que es más sacerdotas expulsados, más religiosas expulsados y la posibilidad incluso del asesinato de estos personajes por parte del régimen. En ese sentido sí pienso que siendo un Estado y siendo reconocido como un Estado con embajadores en muchos países, en el caso de Nicaragua hasta con el nuncio expulsado, pues tiene que medir todos los días las decisiones porque para él sí tiene consecuencias en razón a sus fieles y a los sacerdotes religiosos, etcétera, con los que cuenta en Nicaragua. ¿Cómo valoras la reacción de los gobiernos de América Latina que se identifican en una tendencia, llamémosle progresista, algunos claramente de izquierda democrática como Boric y Petro, que han cuestionado frontalmente a la dictadura de Ortega, otros como Argentina y México, que han sido en algún momento complacientes, en otro han sido bastante ambiguos, y Lula que en este momento no se conoce claramente cuál es su posición. A mí me parece que la nueva izquierda y el nuevo discurso de izquierda pues lo representa Gabriel Boric en Chile, es por sí de izquierda. Yo no diría que el presidente López Obrador es de izquierda, es un priista de siempre, ahí se pasó 15 años de su vida, y que es un hombre muy ambiguo, que me parece que en el caso de Nicaragua, que en el caso de Venezuela, que en el caso mismo de Cuba, pues viven en un viejo esquema y no se atreve a denunciar las dictaduras. En ese sentido, a mí me parece que la fuerza de Boric, que la siento como muy importante, su claridad y su posicionamiento, igual que un hombre que sí viene de la izquierda como Petro, que no es el caso ni de Fernández, ni de López Obrador, sí de Lula, y yo pues me parece que están equivocados estos gobiernos de no denunciar las dictaduras como debiera de ser y no parecer como cómplices de estas dictaduras en razón de no sé qué, porque pues qué implica en los intereses de una economía como la mexicana en Nicaragua, ninguna. Entonces, yo pienso que es condenable la posición de los gobernantes de Lula, de Fernández y de López Obrador respecto a las dictaduras en América Latina y muy respetable ahora la posición de Boric y de Petro con razón al caso particular de Nicaragua. En el caso de Nicaragua, López Obrador invoca la doctrina Estrada para evitar condenar las violaciones a los derechos humanos y la demolición de la democracia, pero en el caso de Perú, no solamente opina, sino que interviene políticamente. Descaradamente. Es una hipócrita para mí el presidente López Obrador, y es la única palabra para describirlo. Él no debe de saber ni qué es la doctrina Estrada, porque la doctrina Estrada no es exactamente eso que algunos plantean, que México no puede meterse en ninguna... La mejor política exterior de México a lo largo de su historia es precisamente cuando intervino. Cuando intervino para desconocer a la dictadura de Franco, cuando intervino para desconocer a la dictadura de Pinochet, cuando intervino para desconocer a la dictadura de Somoza, cuando intervino para reconocer como fuerza beligerante en la declaración mexicana o francesa a la guerrilla salvadoreña, esta es la gran buena política exterior mexicana. La del presidente López Obrador da vergüenza, es una política exterior pueblerina, él mismo ha dicho toda la vida que la mejor política exterior es la interior. Claro que interviene y lo ha intervido, violando toda norma, ha intervenido en el caso de Perú, y ahora se hace tonto para el caso de Nicaragua. Esta política de López Obrador, llamémosle de neutralidad hacia la dictadura de Nicaragua, de complicidad, dicen otros, es invariable. ¿Podría cambiarla algún candidato de Morena a la presidencia, que son o pareciera ser los favoritos a la presidencia de México en la campaña electoral? Mira, yo pienso que tiene ventaja el actual partido, el partido oficial, Morena, en razón a la elección de 24, pero yo no veo como determinismo. A mí me parece que hay un espacio de lucha real. Ahora vamos a ver qué pasa en la elección de Coahuila y en la elección del Estado de México. Todavía dos estados donde nunca ha perdido el PRI. Sí, pero yo sí pensaría que algo semejante a lo que ocurrió en el caso de Bolivia, donde gana el partido de Evo Morales, pero con un personaje que había estudiado su doctorado de Economía en Harvard, que fue ministro de Hacienda, que no es un populista. Yo pienso que cualquiera de los candidatos de Morena, las tres corcholatas de las que habla el propio presidente, no serían populistas y que este tono de ambigüedad del presidente López Obrador, pues pienso que habría que entrar en otro estadio de las cosas eso. Pero no doy por hecho que necesariamente Morena va a ganar en 24. Pienso que la oposición tiene muy buenos candidatos que todavía no los hace presentes. A mí me parece que en el momento en que la oposición lance a sus candidatos, va a empezar a crecer y vamos a ver una, pienso yo, una contienda competida en 24 y esperaría que haya un cambio de la política exterior de México. Lo deseo profundamente. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. ¡Gracias!